El Clown Mix Para todas aquellas muchachas que se ponen también de vez en cuando un churrito Se llama y se titula La Cumbia Loca El cambio ha llegado, el cambio ha llegado La Cumbia Loca En el sonido de fuego Y llegó la cumbia De las locas Vámonos a bailar Al cielo dice La que giraba con el sabor Del suco Guay La clica de rey La notito Con el no sopre Ya te intergreso el sonido Sonido físico me gavale Cristian Ramírez Santa Catarina presente El suco mi nieto Guay El famoso cocorre Arranotito Vamos a bailar La cumbia suena en la cordión Vamos a bailar La cumbia loca La suena el llamador Vamos a bailar Mi compadre la señora Desma Cuervos Desde hace cinco años el sonido de Antefanto Luqui Zara Para Luqui Pirus Ya tenemos un amigo del músico Díjalo en cruz, Andaniza, Guatipa y Mega Aparadita Piñal don conciéramos Y apoyamos en conludación Hola, 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 Jesús El chico está conmigo Que venga el sonorámico Papino Mi clasota Piñón plus carrollero La vaca El sonido del frío Nueva York Y el singa, mago, seiza como siempre Luqui Zara para sonidos Aspiración latina Van con Sampino Luqui Zara ¿Qué es el sonido del frío? ¿Qué es el sonido del frío? Sí, mago, seiza como siempre Luqui Zara Robico Isamar Marín, el famoso chavo Cha, 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 Google ¿Qué es el sonido del frío? A ti ¡A ti! A ti ¿Qué es el sonido del frío? ¿Qué es el sonido del frío? ¿Qué es el sonido del frío? Llegaron Kid Forever, Arriba Pichén, Rom Lopes de Corazón, Sobrino Chuchín Ahí va, ahí va El güero y todos los pidos con Luquín El güero y todos los pidos con Luquín Niño, Lopes, Álamos, Pitufo, Sofárez, Parra, Cáter, Santi, Guacho Abril, Mano, Manón, como siempre, la voz del boom, rap El inmortal, ja, ja, conquistar Sí, señor Toda la banda de Huamanta Y yo en los zapatos le cita a Richard la gente de Santa Inés a Huatepa Ver en paquito las niñas de la diez Calvíde y Richard Primoz Forever Vamos a En peca dice el señor Pícaro Ya en el carnaval Señor Pícaro Vamos a bailar La voz de Goku y Coseta Maldito loco Viñal Buscar Roñero De San Juan Yo soy el Super Saiyajin Yo soy el Super Saiyajin La Fusión Bandas Unidas Guerrero Z Clica de Reyes, Chicas Killer Gordito físico Organización Miturio de Cristal Bampas Borros De sabor bófona sobre el sur Miñón Z M Chapacos, Arquelocos Angelitos Locos de Zacateco El famoso Piqui Como dice que dice Que venga el señor Pícaro otra vez A bailar la Zambia Dice para saludar la voz del Saiyajin Vamos a Yo soy el Super Saiyajin Soy el Super Saiyajin Un patota chuleta Y con treinta de chornaca La pequeña en la Ovi A bailar la Zambia Si cambiara de voz Luki se partirían dos Malditos Cuervos O de Locos O de Nasa Desmadre de un Robentoni Que era Burbujazo de Corazón Luki te seguimos con la voz del Wally Wally Eva Con favor Si señor El Yopoñeco es el famoso gordo Pescado Como siempre Y se con la voz del inmortal Chafolino No hay dos y tres Siempre el inmortal Aquí está ¡Eh! Bantam Bani Bónique en su pequeño y mal Organización What, 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 what What sabrosas Para el caballito Son amor Y caprullo y sabor La villa De Cacol Chamaquos Arquenucos Bato, pollo, sedo, foque Iqui, tiamblo Padre, chico Bato, su lina Bantitos Chamaquos Fantásticos Ya llegaron Organización Troyaumanía Chicas Kille Que bonito dibujo Para las chicas Kille Lenti, hondo, entupita Kike, pati Adasanti, rosy Conquita el sonido Místico Para el chulo Anger La boca El poni La telepani Siempre con los zapadrinos Mil cumbiazos ¡Eh! Esta noche A ver de este lado Para el TESMA Samara El 3 Loma 5 de mayo Presente El famoso rockero La banda de la zona solo Y los pechones De la loma Dice que venga la fusión En el carnaval Optimus Prime Bailar La música En los viernes Sonia Antes de morir Haremos historia Pochati Guava Jockey Todo el barrio del hueso El internacional Piqui La tonso La voz del sonorámico Chica de reggae Oscar Chica con la pelas San Francisco Cotanigacán Santa Catarrita Música Tu vida es música Ahí va Ahí va Ahí va Y se nos vemos 19 de abril allá Los filos de Santa Lucia Atentamente el platín A obis Madre de ella sea de acá La voz del boom Para mi compadre El famoso Pinky Igualito Delatoso Alguero Hermanos Está perrado Tito Santa Catarina Chin Pues ya no nos dio tiempo De arreglar la cabina Pero bueno Ahí vamos a ver Si en la segunda Oportunidad En el sonido del futuro Amigos nuestros Continuamos en este programa Para producciones Juan y mi compadre Del sabor Eli Si lo extengo Todas las bandas sonidas Del Distrito Federal Siempre con el cambio De los sonidos En Puebla El inmortal César Pitufos Aide Para Ari Las hermanas De Fantitlán Juanlitos De Guajimalpa Sandimela Secre del Valle De Chalco Puebla El famoso El bofo De la zona azul El sonido maravilla Como siempre El señor de la mil Un saludo para Sonido Popeye Y sonido Pachanguero Un saludo para Todo nuestro comité Organizador En ese programa Muchísimas gracias Por acompañarnos A toda la banda Que ya está presente Siempre el inmortal Para las bonitas Para las bonitas Chicas Killer Clica de Reyes Mísico Cris Semerarios Pocos Pero bien locos Rimos Lucky Carnarito Forever Monster Plus La banda Sin nombre Latin Chamacos Arquelocos Chamacos Lucky Sal Dinastía Reyes La chica de azul Acá ¿Dónde estará? Las niñas De que Están Oye siempre Con el señor La mil Un saludo Como no La chica de azul Para el famoso Rábano El Diablo Creo que Toda la banda Sí señor De Anarco De Lomas De Zaragoza Un saludo Para ellos Vamos a presentar Este tema Que queremos Dedicárselo A todas las familias De aquí De hecho